o de los más trending en los últimos días, por obvias razones. Todos estamos, o casi todos, estamos recibiendo este frente frío, que gracias a su tamaño, según reporta el Servicio Meteorológico, déjenme les digo las palabras exactas que usa el Servicio Meteorológico, el frente número 10 se intensifica por su masa de aire polar continental, o sea, no se ha acabado, se va a mantener un poco más, unos días más, porque es bastante grande, y según se reporta, el día de mañana, pues va a seguir haciendo bastante frío y habrá zonas con temperaturas bajo cero. Déjenme comentarles, déjenme mostrarles por ahí el mapa, mientras, bueno, ese mapa que ustedes ven no es de mañana, es del día de hoy todavía, si se ven, pues está muy adentrado, muy adentrado, muy bien, este, marcado por el windy.com, toda esta zona color azul y verde, ¿no?, que son desde Ensenada, ¿no?, toda esta región, toda esta línea color verde por ahí que vemos, y luego viene todo Chihuahua, hacia San Luis, hacia Durango, hacia también Coahuila, Monterrey, por ahí Ciudad de México, Zacatecas, y así nos vamos, y a todo, bueno, buena parte del país, no todo, pero buena parte del país, pues ha sentido este, ese frente frío, incluso en las zonas cálidas, como comentábamos, allá en Mérida, pero para mañana, vean ustedes el tema, miren, el día de mañana, ya lo cambié, exactamente igual, es más, mañana todavía se extiende más el frente frío, se acuerdan que el jueves disminuía, se veía como más color amarillo, el día de ayer, subían las temperaturas, bueno, miren, esto es ahora, esto es mañana, es prácticamente lo mismo, es más, más, más este extendido, lo que sí es que las zonas más heladas, digamos, ya no van a estar tan heladas, pero lo demás prácticamente es igual, mañana vamos a tener en la noche la Ciudad de México en 6 grados, pero en regiones incluso van a estar casi en 0 grados, San Luis Potosí 4 grados, Monterrey 8 grados, Piedra Negra 7 grados, Chihuahua 8 grados, pero insisto, regiones que estarán, pues, bajo cero, mientras vemos este mapa, déjenme contarles lo que dice el pronóstico para mañana, dice, prevalecerá el ambiente gélido en la mayor parte del país, con temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados, nada más, estas temperaturas de menos 5 grados se van a anotar en, se van a, 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 este, a dar en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, ojo, esas serán las zonas más frías por ahí, gracias amigos que están ahí agregándonos en, en Twitter y en Instagram, me están llegando ahí los, los mensajes, déjenme pongo bajo el audio aquí, ahí están, bueno, continúo, ya dijimos, los estados más fríos mañana serán Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, pero también en la sierra de California, de Tamaulipas, de San Luis, de Guanajuato, de Querétaro, de Hidalgo, del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, zonas altas, zonas de sierra, estarán con temperaturas también muy frías, de menos 5 grados también, donde pues seguirá el evento del norte, de norte digamos, esos nortes que llegan pues allá para toda la zona del Golfo y por el Istmo y Golfo de Tehuantepec de 80 kilómetros por hora, ya disminuye, pero sigue como quiera pues los vientos muy fuertes hacia el Golfo, hacia lo que es el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, también les va a llegar parte del norte, pero más disminuido, allá hacia esa zona de la península de Yucatán, en la zona de Mérida sobre todo, les van a llegar vientos de 60 kilómetros por hora, o sea un poquito menos. También tormentas y déjenme cambiar el mapa hacia el tema de nubes, vamos a ver hacia dónde hay posibilidades de tormentas, si ustedes se fijan pues es más hacia el sur, las tormentas según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional son en áreas de Veracruz, en áreas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, también tormentas fuertes en sitios de Tamaulipas, Puebla y Campeche e intervalos de chubascos en Guerrero, Yucatán, Quintana Roo y lluvias aisladas en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Ojo con lo que les voy a decir ahora, las condiciones descritas serán provocadas por la masa de aire polar asociada al frente frío, número 10 y la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, mientras que la primera tormenta invernal y el frente número 10 dejarán de afectar el país, ya pues se supone que para el viernes podría empezar a disminuir la afectación del frío, aunque vean ustedes lo que les voy a mostrar, si se fijan en el mapa el frío para el viernes en la noche se mantiene, o sea Ciudad de México ya va a estar un poquito más cálida, pero pues sigue estando en 8 grados, Juárez en 6 grados, Chihuahua en 7 grados, Piedras Negras en 8 grados, San Luis Potosí en 8 grados y así, Monterrey en 12 grados, así va a estar un poco más cálido, no tan gélido en la noche del viernes y la noche del sábado poquito más y ahí sí vamos, cada día a partir del viernes, sábado y domingo le vamos a ir ganando unos 2 o 3 grados, menos en zonas de Chihuahua, que ahí va a seguir siendo más o menos el mismo frío que tenemos el viernes, viernes y sábado se mantiene el frío por allá, pero en el resto del país le ganamos de a 2 a 3 grados cada noche, al domingo vuelve a subir un poquito y ya estaremos a 17 grados en la noche y eso ya está bien fresco, bien a gusto, donde seguirá siendo frío es más bien hasta Chihuahua y hacia lo que es parte de Sonora y toda esta región de Sinaloa también, que por ahí también les va a llegar un poquito el frente frío. Sigue hacia Texas, hacia esta parte de Estados Unidos, pues sigue todo, vean ustedes la masa de aire frío que hay por allá, bastante extendida, del este a oeste, está por ahí completito, todo el centro y norte de Estados Unidos con temperaturas gelidas todavía el próximo fin de semana y bueno, ya para el lunes disminuye, martes igual se retrocede un poquito todo este frío, mejora el clima un poco en México y luego el día jueves, vean ustedes, vuelve a avanzar un frente frío, ya veremos cómo nos llega, pero al parecer va a llegar más tranquilo que este, porque miren, del jueves al viernes va a retroceder, miren jueves y luego viernes retrocede otra vez, o sea, sí va a llegar el frente frío número 11, pero no va a ser tan activo como el frente número 10, por lo menos es lo que se espera hasta ahorita, las cosas pueden cambiar y aquí estaremos pues informándoles cualquier detalle, cualquier cambio que pueda haber en ese sentido, pero estaremos atentos para comentarles cualquier situación interesante por ahí, algún asunto que...